Las bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes Lorócopo Virgo, el 26 de marzo de 2017, Júpiter en Libra, amor pareja Viene expresado por los cielos y certificado nada más y nada menos que por la carta del mal El 6 de espada y el rey de espada que ven en pantalla Serán los cielos los que ustedes le hablarán, amiga, amigo Y cada una de las cartas que usted ve en pantalla deberá certificarle a usted respetuosamente De forma gráfica y escrita, cada una de las informaciones que le están dando los cielos Pero antes, vamos a ver que energía nos trae eso de Júpiter en Libra El 20 al 26 de marzo de 2017, Júpiter en Libra, amor pareja Como hombre, tendrás la capacidad con tu mano izquierda de detener los ataques Que realicen contra ti, representados con dagas que intenten detenerte Por lo cual simplemente, te crecerás, te crecerás frente a los adversarios Y lograrás tomar a tu dama con tu brazo izquierdo Para decirle cuánto la amas Ella seguramente se sentirá complacida de contar con tu apoyo Ahora sí, amigas, amigos, vamos con Virgo 20 al 26 de marzo de 2017, Júpiter en Libra, amor pareja Certificado por, rezado por los cielos y certificado por el mal Rey de espada y Rey de espada Así como aquel hombre que ha decidido subir la montaña más elevada y más empinada Así tú como hombre, estarás en la capacidad de vencer frente a las dificultades que se te presenten Te podrán señalar como una persona que no atiende rápidamente las situaciones a nivel laboral O en el hogar, pero tú prefieres ser lento pero seguro Porque entiendes que en la serenidad está la clave de tu éxito Y es mejor llegar tarde pero llegar seguro Porque entiendes que en el camino hay muchas trampas En el hogar al llegar tu dama podrás recibirte con un beso Y será muy especial para ti compartir con unos espaguetis Que los conlleven a unirse en torno a la mesa con gran alegría De tal forma que podrán combinarlos con jugo de patilla o guanábana Para alegrarse un poco la vida en familia Así como aquella dama que decide asistir a un sauna Para liberarse de las tensiones Y renovar su piel Así tú como mujer decidirás prepararte con todas las herramientas necesarias Para enfrentar la vida en pareja Así que tendrás especial atención por el cuidado de la salud Y vestimenta de los niños En el cuarto de pareja lograrás tener todo verdaderamente ordenado Y lograrás realizar combinaciones verdaderamente impactantes Para activar todo en la intimidad Así que combinar cojines rojos con sábanas blancas Será algo que lograrás realizar muy bien Y por supuesto unos bombones de chocolate con un jugo de fresas o patilla Será algo que destacará tu buen gusto Y ese deseo por mejorar la intimidad Se hará una realidad gracias a la estrella Que brilla para ti en los cielos Cuando se dice así como aquel hombre Que ha decidido subir las montañas Bueno lo ves a él engrandecido ahí El rey de espada Casi a la altura de los cielos lo puedes observar Ha decidido subir la montaña más elevada y más empinada Más empinada Escúchame bien Por eso lo ves a él con ese gran tamaño Como lo ves en pantalla Así tú como hombre ¿Cuál hombre que estás viendo ahí sentado el rey de espada? Estarán en la capacidad de vencer frente a las dificultades Dificultades que se las trae nada más y nada menos Que este señor que ve en pantalla usted Que es nada más y nada menos que el mal Que está viendo usted en pantalla en este preciso instante En este preciso momento Allí lo tiene prácticamente el mal La carta del mal que ve en pantalla Dificultades que se les representen Se podrán señalar como una persona Que no atiende rápidamente las situaciones a nivel laboral O en el hogar Esa energía se la trae la carta del mal Pero tú prefieres ser lento Se lo certifica la carta del mal Pero tú prefieres ser lento pero seguro Por eso él está allí sentado en medio de los cielos Prácticamente Porque entiendes Que en la serenidad está la clave de tu éxito Y es mejor llegar tarde pero llegar seguro Por eso él está allí sentado en su trono Porque entiendes que en el camino hay muchas trampas Sobre todo certificada por la carta del mal que ves en pantalla En el hogar a llegar tu dama podrá recibirte con un beso Y será muy especial para ti Compartir con unos espaguetis Que los conlleven a unirse en torno a la mesa Con gran alegría De tal forma que podrán combinarlos con jugo de patilla o guanábana Para alegrarse un poco la vida en familia Cuando se dice así como aquella dama Que decide asistir a un sauna Es esta representada por el seis de espadas que ves en pantalla A un sauna para liberarse de las tensiones y renovar su piel Certificado respetuosamente Por esa carga que lleva ella Que viene representada por seis espadas que ves en pantalla Así tú como mujer decidirás prepararte Con todas las herramientas necesarias Para enfrentar la vida en pareja Así que tendrás especial atención por el cuidado de tu salud Sobre todo porque ella viene cargada con la energía del seis de espadas Que es muy fuerte Así que cuidado de salud y vestimenta en los niños En el cuarto de pareja lograrás tener todo verdaderamente ordenado Y lograrás realizar combinaciones verdaderamente impactantes Para activar todo en la intimidad Ella La que viene representada por el seis de espadas No por más que todo por la carga y la energía que trae Así que combinar cojines rojos con sábanas blancas Será algo que lograrás realizar muy bien Y por supuesto unos bombones de chocolate Con un jugo de fresas o patilla Será algo que destacará tu buen gusto Y ese deseo por mejorar la intimidad Será una realidad gracias a la estrella que brilla para ti en los cielos Ahora bien, amigas, amigos Ha sido un horóscopo certificado palabra por palabra Me gustaría saber si para usted Lo expresado por los cielos y certificado por la carta del mal El seis de espadas O simplemente el rey de espadas Ha representado un momento para usted De certeza para su vida Si ha sido así Háganmelo saber en la caja de comentarios del video Para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre Recuerden, este es el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos